Ataviada con hojas de laurel, la enrama forma parte de la idiosincrasia chepaneca, que sirve como ofrenda de las imágenes religiosas, especialmente en la fiesta grande. Pues consiste en muchas cosas. Primero, por ser por las imágenes. Y segundo, por la unión de la humanidad. Pues es una historia muy grande, porque esto tiene muchísimos años que se viene o acordarnos de eso, porque ahora ya estamos con todas las imágenes para darle realce a las festividades de la imagen. Don Juan Carlos Pérez Pérez, junto a su familia y amigos, se congregaron desde temprano para comenzar el ritual a ritmo del tambor y pito de carrizo. Cuenta con orgullo cómo fue nombrado padrino de la enrama. Pues la amistad que tenemos ya desde hace como unos 10 años con el que tiene la imagen. Y ya de la amistad ya se me hizo mi compadre, ya de mi compadre ya él me nombró pues padrino. Juan Carlos invitó a cerca de 40 personas para donar tiempo, creatividad y otras cosas que lleva la enrama, entre ellas a don Cirilo, quien se encargó de adornarla. En la enrama se le ponen sandilla, racimos de guineo, piña, ya después, ya estando ya adornado todo eso, se le pone la manzanilla. Rosca, frutas, trastes, si traen pues las personas, pues lo que ellos quieran donar, ya se lleva a la imagen. Pues él lleva muchas cosas, lleva lima, sandilla, lleva muchísimas cosas. La piña, lo veo. La piña también. Y ya estando allá se le pone la rosca, una cruz que lo hacen así de dulce y otras redonditas para ayudarlos a todos. Y eso ya se amarra así y se cuelga a donde ya está colgada, a donde ya puesta la enrama. Esta enrama fue en honor a San Sebastián Mártir, patrono de la comunidad chiapacorseña, y se realizó con las aportaciones de los invitados del padrino, quien brinda lo necesario para el ritual que se crea al elaborarla. Lo que se busca fue, se corta del árbol y todo. Ya lo que se hace es lo que se da el pozol, el agua que le dicen en el curadito, ya el que tiene la imagen del señor San Sebastián, ya él da la comida, cerveza y el baile. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!